Bueno, estamos llegando a saber la primer prueba de vestido acá con Chuchito Me está acompañando a lo de Santi, así que ahora vamos a ver qué onda A ver, qué tal, sorpresa, sorpresa Te morís Bueno, hoy arrancamos con la prueba de vestido Esto no se va a ver igual todavía Después lo vamos a poner en YouTube Después lo vemos Es cafeta de seda, amor Podrán Es cafeta de seda Tú puedes hacer esto solo Bueno, este es el segundo look Acá estamos en lo de Santi Así que, ¿qué onda? ¿Estás contenta? Estoy feliz Me encanta porque yo realmente Del día uno te dije No sé cómo voy a mover el pechito No, está bien No, está bien, chicas Del día uno confía en vos Te dije Ciego ¿Querés hacer esto? Hacemos ¿Querés? Hacemos Bueno, acá está la cuestión Yo, no mire a mi hermano Estoy actualizando I'm sorry Y recuerdo que ella me habló muy generosamente Yo estaba en Tokio Comprando unas cosas Una canasta No, no, no Estaba de día comprando aros Coyares Estas cosas Me gusta mucho comprar Y me acuerdo que estábamos caminando Con amigos Me habla una chica de mi hermano Y yo sé que el hermano tiene mucha repercusión Entonces dije No sé en qué puesto está esa chica No sé quién es Pero quiero laburar con ella Aparte, la buena onda por Whatsapp fue muy genial Y aparte vos me decías Bueno, yo no puedo creer lo buena onda que estás en Whatsapp Yo estaba, te convencionabas primas Te vamos, sí, gordo Mal Y este es el final Y bueno, esto lo van a ver en domingo Hay dos looks Red and black A bitch Es always a queen Obvio Obvio Bueno, ya recién maniada con esta cara de no maquillada y de recién despierta Estamos yendo para el Hilton Vamos a comprar algo para comer Y vamos para allá A ver qué onda Ay, como que no puedo creer, boludo Como que hace un año atrás estaba vendiendo todo Mi vida no tenía un rumbo Sí, un rumbo, sí, en realidad era Europa Y como para escaparme de esta vida Si bien siempre supe que el escapar Tipo, lo voy a llevar en cualquier parte del mundo Pero sí, bueno, para empezar una nueva vida No sé, con otras vine Me fui aparte a México Vine con otras vibras Y dije, bueno, me voy Esto no es más para mí Y ahora estamos cubriendo a los Martín Fierro, boludo No puedo creerlo Soy tu radio No puedo creerente No puedo creer but No, no puedo creer No tengo a la puerta De hecho lo que cuestan Exacto ¿Cualquier te sentí? ¡Ah! ¡Mal! ¡Feliz! ¡Ah! ¡Es Nachi! ¡Nacho! ¿Esta noche? ¿Cómo vestido? ¿Ballo? ¿Cómo vestido? ¿Qué? ¿Un vestido? ¿Un vestido? Ah, pero pará que le prendimos la luz. ¿A este? ¿A este? ¿A este? ¡Hola, Nacho! ¡Vené! ¡Ay! ¡Boludo! ¡Ey! 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 ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Se lo saca adelante! ¡Trabajando! ¡Ay! ¡Che, vuelve muy alto este edificio! ¡Ey! ¡Ey! ¿Tu casa? ¡Ey! ¡No! ¡Qué huevón! ¡Qué huevón! Bueno, ahora vamos a ir a saludar a Fula y a Dani que se están preparando. Se están maquillando y se están volviendo para el primer look. Es re lejos. Yo no lo voy a ver. Perdón, no se puede. Se puede, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí estamos. Se está todo bien. Ah, razón mea. ¡Fuera que la chas! ¡Recepción! ¡Mate bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo andas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo estamos? ¡Estamos haciendo vlog! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Ya estamos! ¡Y el señorito que no se maquilla ahí acostado! ¡Tirado! ¡Ay! 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 Úlimos detalles. Pelo, make up, no pasó nada de por el vlog. ¡Ale! ¡Ale, Tim! ¡Ya estamos! Bueno, y el público femenino va a pedir que desfiles, básicamente. Vamos Nachita. Igualmente hace desfilar en casa. No, muy contento estar acá. Qué vestidazo, por favor. Toro, vos tenés que estar parada, casi sentada. Realmente estoy anonadada. Ahí están los chicos, ¿eh? Sí, fue muy lindo. Bueno, a ver cómo nos veríamos. Fue chido, ¿eh? Oh, es matadísimo. ¡Ah, es pregma! Che, voy a estar buena, David. Ahora lo subo a Ludillar. Hoy se la paso a Telefe. Chau. 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 Les agradezco, gracias Telefe por armar esta cosa tan linda. A romper, dale. ¿Romper? ¿Prima rompiste vos? Esto es para la mejor conducción de hombres. Vamos, Santi. ¡Vamos, Santi! ¡Fuera de joda, eh! ¡Ven! 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 Tenemos el mejor conductor. Está André Ángel, Guido de Cocosili, Angelito, Marley, Maris, Santiago. El ganador es Santiago. ¡Moro! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ven! ¡Ven! Lo quiero compartir con Ángel y Guido, dos grandes amigos. Gracias a todos los chicos con los que pudimos ser gran hermano, que me dejaron entrar en sus vidas. Amé este programa. Tenemos marshmallow de franguesa, maracuyá, y a su madre para el chino del set. El martín, fierro, de oro, es para... ¡Gran hermano! ¡Gran hermano! ¡Gran hermano! Y a tres de las... ...más de 1.000 laburantes trabajando durante tantos meses en ese formato, espectacular. Era un programa que nunca pará. Gracias por tanto, Laurita. Simplemente volver a agradecer al esfuerzo de todos los equipos, porque Gran Hermano reúne a todos, todas las áreas que trabajaron para hacer este gran programa que es, fue y será Gran Hermano. ¡No, ganamos el oro, Nach!! ¡Ganamos el oro, Nachi! ¡Lo ganamos, lo ganamos! Te haré guiso, pero te voy a dejar marcado ¡Ganamos el oro! ¡Ganamos el oro! Bueno, ya estamos listos acá para ir a Chana, ahora va a estar un rato Nacho está... y yo ya estoy listo con el segundo grupo de Artemis que no me puse los zapatos que el médico porque me dan mucho ¡Chana, ahora un rato! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No puede estar perdido! ¡Aplauso para las bailarinas! Y así nos vamos con el bailecito, mirá ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias! ¡Olé, chau!